qué hermoso tener un núcleo familiar mi esposa mis hijos por ejemplo juan david viene a preparar una ensalada que utiliza repollo pero de la finca el tomate de la finca el pepino de la finca entonces maravilloso mi nombre es luis felipe camargo me llamaron que si podía construir la nueva huerta casera entonces se techo se abonó el terreno también incluyeron gallinas y eso a los dos meses ya estamos comiendo del producido de la huerta casera uno se da cuenta que los alimentos están frescos sabe cómo lo están cultivando de muy buena calidad si compran el café colombia nos va a ayudar porque la federación invierten en el cafetero como lo de las huertas caseras lo de los animales en la vivienda y nos sirve a nosotros los caficultores